Muchas gracias Janet por la información del clima, más adelante volveremos con ella para que se mantenga usted al pendiente. Por lo pronto en notas policíacas el día de ayer por la tarde un hombre de 51 años murió después de sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba trabajando en la azotea de su casa, esto en la colonia Patria Nueva. Mientras se encontraba trabajando en reparaciones de su hogar un hombre perdió la vida al recibir una fuerte descarga eléctrica en su domicilio la tarde del martes, hechos ocurridos en la colonia Patria Nueva. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 de la tarde en un domicilio sobre la calle Insurgentes, cuando Francisco N de 51 años realizaba una serie de trabajos con un taladro. Dicha herramienta se encontraba conectada a la corriente, por lo que repentinamente Francisco sufrió una descarga eléctrica dejándolo tendido en el suelo. Según los primeros informes el hombre manipulaba el taladro descalzo, aunado a que el cableado se encontraba expuesto en un charco de agua lo que originó que la electricidad viajara a través de su cuerpo. Minutos después, José, hijo del fallecido, encontró el cuerpo inerte de su padre en el suelo, por lo que rápidamente intentó reanimarlo sin éxito, optando por llevarlo con ayuda de sus vecinos por sus propios medios a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pese a haber actuado rápidamente, el personal médico de la institución solo pudo confirmar el deceso de Francisco, por lo que rápidamente se notificó a la familia sobre lo ocurrido. Al lugar, se presentaron agentes de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de lo ocurrido, confirmando que el hombre falleció electrocutado descartando cualquier indicio de violencia. Entre lágrimas familiares se mantuvieron a la espera de una empresa funeraria para trasladar los restos y llevar a cabo el procedimiento correspondiente para posteriormente darle el último adiós a su allegado. Telezócalo